Listo, Espino, el picheo se le está metiendo línea, que va de Hit, viene con todo, O'Neal, viene el disparo con tiempo, a ver, es abierto, Hit va en reserva, remolcador, se le fue la bola al catcher y van a avanzar los corredores, 2 por 0, están ganando los gigantes, están atacando a Espino, están atacando a Espino, utilizando la fórmula, la única fórmula que ha dado resultado contra el famoso Torolío, hacer una casita de 4, 5, 6 plantas temprano, Matrillé, ya esta casita va de 2 plantas. Y con el error, hay otro error aquí en tiro, permite que Siri alcance la segunda base y Willing la tercera, lo que ellos tenían garantizado era una base cada uno. Listo, Espino, el picheo, si ahora está sacando un patazo profundo, que va buscando atrás el patrullero, izquierdo sigue atrás, se metió en la pista de seguridad. Peredí, la conexión con ella. Tan lejos que ya no la veo. Otro. De Moisés Sierra, con Ron, presidente de Golden Life, la fría es ligera, el momento es corte en Matrillé. Bueno, Moisés pone el equipo ya 5 por 0, lo que no pudo Francisco, el equipo lo hace con Moisés, es un equipo complicado, es un equipo que está bateando mucho, el peligro no termina, entonces Moisés conecta su tercer cuadrangular de la temporada, desde el año 2013. Gracias.